Y ahora entramos en un producto un poquito más sofisticado que son las obligaciones negociables simples. Primero, para que tengamos una idea, para saber qué es una obligación negociable. Son un instrumento de deuda, un activo, que están emitidos siempre por empresas privadas, en la cual se fija una tasa de interés que puede ser fija o variable con la cual se va a operar. Un plazo determinado en el cual se va a cumplir o se van a ir pagando las cuotas. Y se negocian en el mercado con los términos y condiciones establecidos en el momento de la emisión. Y son destinados siempre al financiamiento privado. Las grandes empresas siempre han estado operando en el mercado bursátil con obligaciones negociables. Y a las PYMES les estaba negada esa posibilidad por una cuestión instrumental y de cumplimiento de normas y de presentaciones de balances trimestrales. Una cantidad de requerimientos que tiene una gran empresa que las PYMES no estaban pudiendo cumplir. Para eso se implementa lo que hoy conocemos como la ON Simple, que es una obligación negociable que siempre debe estar avalada por una SGR. Por lo tanto, se están omitiendo todo ese tipo de controles a la empresa, certificaciones de balances especiales, calificaciones de riesgo, seguro. Una cantidad de cosas que sí requiere una gran empresa y para la PYMES esto es totalmente transparente. Es como negociar un cheque o un pagaré. Una vez que obtenemos el aval de la SGR, se presenta la obligación negociable y es comprada en el mercado como un producto más, como un activo financiero más. Estas obligaciones negociables se pueden hacer tanto para financiar capital de trabajo, para inversiones, la tasa de interés y los plazos y la moneda de transacción se fijan en el momento de la emisión. Lo mismo se busca una SGR que sea de las más importantes para que puedan avalar este tipo de operaciones. A veces se ocupan, depende de los montos, más de una SGR como para que sea viable en forma inmediata la transacción. Por lo general, las sociedades de garantía recíproca que más están avalando son las dos más grandes del país, que es Garantizar, que es la SGR pública más grande del país y Asinda Arpime, que es la SGR privada más grande del país. Por lo general, actúan las dos juntas. A veces interviene una tercera, que puede ser la del Banco Industrial, Integra Arpime. Hay tres o cuatro que son las que están en primera línea como para poder trabajar con ON Simple. Para que vean un poquito de lo que es una ON Simple, acá les tengo un, no sé si se podrá apreciar directamente en la pantalla, pero tenemos un cuadro de amortización de una obligación negociable que se realizó la semana pasada en la bolsa del Chaco, una empresa, la empresa IAT, que gestionó 15 millones de pesos en dos series de 7 millones y medio. Una serie clase A y una serie clase B. En la serie clase A propuso un pago, siempre pagos trimestrales, con un periodo de gracia de seis meses, en los cuales, por ejemplo, no va a pagar ni intereses ni capital. Es decir, que en los primeros seis meses no tiene ningún tipo de erogación. A partir del noveno mes y por trimestre sí, acá tiene un pago de un 20% de lo que corresponde a los 7 millones y medio, en el próximo trimestre otro 20%, en el próximo trimestre un 30% y en el último trimestre, en el mes 18, el último 30%. Esa es la forma en que esta empresa armó su flujo de caja, pensando en sus ingresos y cómo le sería más fácil de poder afrontar este compromiso. Y, sin embargo, en la clase B, que ya para inversores más institucionales que manejan inversiones de más largo plazo, se previó una serie amortizable en 48 meses. Para este caso, por ejemplo, los 12 primeros meses, la empresa que toma el financiamiento no paga ni intereses ni capital, lo cual aliviana bastante la operatoria del que busca el financiamiento, porque por lo general a veces cuando uno hace o busca financiamientos de inversión, el retorno no es tan inmediato, porque hay que invertir y a partir de ahí esperar la operatoria y los ingresos se van produciendo en los meses subsiguientes, no en el primero, ni segundo, ni tercer mes. Sin embargo, si nosotros tomamos un crédito bancario, por más meses de gracia que nos den, el primer mes, por lo menos interés, estamos pagando. Entonces, esta es una diferenciación importante que habría que resaltar en el caso de lo que son estas obligaciones negociables. Y acá, volviendo a la clase B que les decía, en el mes 15 recién, la empresa va a pagar un 5% de ese capital que tomó. Y a partir de ahí, cada trimestre, un 5% hasta los dos años. Luego, según su diseño, un 9% en los próximos tres trimestres y en los últimos cuatro trimestres, un 11% en cada cuota. Esto, por supuesto, está totalmente respaldado por los estudios técnicos que se hacen y que son corroborados y armados en un prospecto que el emisor lo realiza. En este caso, el que estructuró esta obligación negociable es un organizador que opera junto con la Bolsa del Chaco que es Fiduciaria del Norte. Es una institución que está especializada en este tipo de organizaciones y que arma todo el prospecto como para que la PYME pueda entrar sin problemas a la negociación. Es decir que la PYME acá lo único que tiene que hacer es suministrar la información que le va a pedir el organizador y después todo el prospecto y la presentación la hace el organizador. Después están los colocadores que son los que van a negociar esto en la Bolsa. En este caso era una link que se llama SBS una link importante y como co-colocadores el Banco del Chaco y la Bolsa de Comercio del Chaco. En este caso, esta obligación negociable estuvo garantizada por garantizar y un fondo que se llama Fogach que funciona en la provincia del Chaco que funciona muy, muy bien y que también está garantizando operaciones de pequeñas PYME. Esto más o menos es en grandes rasgos para que tengan una idea de lo que es operar con una obligación negociable. Es totalmente transparente lo único que la empresa deberá suministrar tanto como suministra a los bancos información de la empresa balance, ventas perspectivas futuras en un flujo de fondos qué es lo que espera hacer con la inversión son datos básicos que luego son utilizados por el organizador como les dije y es quien va a armar el prospecto. A partir de ahí la empresa lo único que espera es que se ponga a la venta el producto que una vez presentado en la bolsa en 48 horas está disponible la financiación. Así que esto es una es un producto que normalmente no es muy conocido por las empresas por las PYME y yo les pediría que tomen un poco en cuenta este tema y presten atención a lo que son las ON para armar un plan financiero y no estar tomando créditos que por lo general uno dice bueno necesito hoy un crédito de capital de trabajo porque me quedé sin capital de trabajo bueno el ideal sería que hagamos un planeamiento con tiempo y podamos prever que la necesidad de que tenemos tanto de capital de trabajo o para alguna inversión y para poder operar con tranquilidad con estos productos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!